En esta zona de Mexicali En esta zona de Mexicali van a ser 40 millones de pesos, 41 millones de pesos y nada más considerando el suministro de pavimento y algunas emulsiones que le llamamos y gastos de gas y gastos de diesel esa va a ser la inversión para estos 260 mil metros cuadrados ¿Cuánto de extensión? En lo que es alrededor de 12 kilómetros, no, alrededor de 15 kilómetros en toda la extensión ¿Y es pura esta zona de Mexicali? Ahorita como primera etapa, arrancando este año es esta zona ya regresaríamos, como decía la gobernadora, nos vamos a ir a la zona costa en verano ya bajando un poco el calor, septiembre regresaremos para una segunda etapa ¿Y nada más una máquina van a traer de este tipo? Nada más ahorita estamos con una máquina en otra